Las 3 noticias positivas de la semana Ahí vamos, te las voy a ir contando vos, Pandi Te voy mirando y te voy a ir contando las 3 noticias positivas que son más esta vez Y te cuento porque, como dijimos al principio, estuve en los premios AMCHAM de los 25 años 25 años la Cámara Americana de Comercio en la Argentina entregando premios Fueron muy importantes Los ejes en los cuales se trabajaban estos premios fueron los valores de responsabilidad socioambiental El ganador en esto fue la empresa Olsim Todos ellos seguramente van a ir pasando por este programa En transparencia y rendición responsable de cuentas Presten atención los títulos, lo que se premia hoy La empresa Natura de Cosméticos, que es una empresa B En la categoría involucramiento de las partes interesadas La empresa BASC Esto es, las partes interesadas son los conocidos como stakeholders Quiere decir que la empresa ya está siendo evaluada a ver cómo trata a los demás A sus proveedores, a todos Igualdad de género, la empresa Johnson & Johnson En el tema ambiente, en uso de energía se ganó dos premios Este es el primero, Geneia, la empresa líder en energías renovables en la Argentina En uso de agua, que también se evalúa, el grupo Luchi de Tucumán En huella de carbono, Geneia también Porque además de proveer energías renovables, ellos miden el impacto de sus operaciones En producción y productos sustentables, Banco Galicia Y uno puede decir, ¿qué productos? Bueno, Banco Galicia es pionero en líneas de crédito, entre otras cosas Para emprendedores, para aquellos emprendedores que, como escuchamos en la nota anterior Están desarrollando empresas con modelos de negocio, con matrices, con métricas diferentes Y ellos están acompañando Y también empresas B En el eje sociedad, ¿en qué pasa con la empresa en relación a la sociedad? Ganó en comunidad nuevamente la empresa Olsim En proveedores, la pregunta que se responde ahí Bueno, en tanto a los proveedores, esa empresa cómo hace, cómo los trata GDN, en colaboradores internos De vuelta que lo vimos en Renault, ¿no? En la nota que vos trajiste hoy, muy interesante Banco Galicia Y en contribuciones para una educación de calidad La empresa Mirgor Y después hay un premio, que fue el último Que es muy importante Por lo nuevo, porque marca tendencia Que es el premio Nuevo Paradigma Empresario Justo y de casualidad, o no Yo estuve charlando con la gente de esta empresa Que es la empresa de tecnología Santex Que es una empresa B Un ratito antes, les mando saludos a Celeste También, bueno, al director Esta es una compañía de software que nació hace 24 años Con una visión, que es marcar camino en lo que respecta a innovación Y colaborar con otras, fíjate Colaborar con otras empresas A transformar su realidad a través de la tecnología Este reconocimiento lo recibió su CEO y fundador Juan Santiago Que dijo algo de color que les voy a contar ahora Pero formalmente, también lo que dijo es Y literal, como empresa tecnológica Tenemos la posibilidad de generar un impacto Un impacto muy grande en este nuevo mundo Que se viene con el paradigma de la inteligencia artificial Y él dijo, pienso que si existe esa posibilidad Tenemos la responsabilidad de tomarla Es por eso que vamos a honrar este premio Del cual estamos sumamente orgullosos También él dijo algo muy curioso Agradeció a su mamá Me pareció muy interesante Será más 50 Espero, por favor, perdóname si no Señor CEO Juan Santiago Te llamaremos Pero me pareció muy lindo este gesto Miró a su mamá que estaba en el público Y dijo, gracias a ella Que soportó todas mis innovaciones Desde que era chiquito Es que estoy acá Y también le dijo a Amcham Ustedes, cuando yo hace mucho tiempo Quise ser socio de Amcham Me dijeron que no Porque todavía mi empresa no daba en tamaño categoría Y por supuesto Alejandro Díaz El director ejecutivo Cuando tomó el micrófono Dijo, bueno, pero ahora sí Y eso yo lo tomé como algo lindo y positivo Porque este señor CEO Que hoy recibió este premio Que ayer, martes, perdón Como estoy Recibió ese premio Lo que estaba contando es Bueno, esto me dio Como también nos dijo Jackie Pels En la primera entrevista Dijo, esto a mí me estimuló Para decir, yo voy a ser una empresa De la cual la Cámara de Comercio Amcham Se sienta orgulloso Y señores, lo fue Y se ganó en los 25 años Que cumplió su empresa Santex Que es multinacional hoy Y los 25 años el premio Se llevó este reconocimiento Como nuevo paradigma empresario ¿Qué tal?